Con el apoyo del programa Propense, el Ministerio de la Economía Familiar en Chontales restituye el derecho a las mujeres que siguieran de tener un ambiente de trabajo digno. Nos sentimos muy tranquilas porque después que nos organizamos todo nos ha salido bien, estamos el grupo bien unida, gracias al gobierno porque ellos nos han apoyado, nos han ayudado a salir adelante, nos han capacitado. Estamos muy agradecidas con el Ministerio de la Economía Familiar y con el gobierno, nuestro presidente, porque sí, gracias a Dios nos han dado termos, camisetas y ahorita pues estamos seminarios y ahorita pues estamos muy agradecidas porque lo hicieron esta galera. En este colectivo son 19 mujeres las que participan, las que a diario vienen a comercializar el delicioso quesillo de Santo Tomás. Nos sentimos bien, ya en estos días comenzamos nuevamente las capacitaciones, trabajando dignamente. ¿Qué le parece el colectivo de Santo Tomás? Sabroso, excelente. ¿Ha mejorado las condiciones de la compañera? Sí, bastante, es mejor ordenado. Pues antes lo sentíamos mal, ahora lo sentimos de maravilla porque estamos en un lugar que nadie nos molesta. Estamos con los seminarios al día, que nos vienen a preguntar, a hacer preguntas, que cómo estamos, que qué nos hace falta y todo eso pues nos sentimos bien, gracias a Dios. Les mando un saludo a todas las amigas del mercado, a todas y todos los de Nicaragua que aquí los estamos esperando con el rico quesillo aquí chontaleño. En el municipio de Santo Tomás, Leonel Antonio Fletes, lo que se vive. Gracias. 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 Gracias.